Música Buen día chicas, ¿qué se siente a representar a la Argentina? Yo soy Paloma Escurdia y representar a la Argentina es un orgullo para mí. Yo soy Felicitas Mangas y primero te sentís un poco presionada pero después sentís que no. Yo soy Delfina Espinela y no hay palabras para mí, es un orgullo. Yo soy Inés Alesi y es un orgullo y con tiempo y dedicación esperemos que nos salga todo bien. Yo soy Bianca Soso y para mí representar a la Argentina es un honor. Yo soy María Soso y es un orgullo representar a la Argentina es un honor. Yo soy Sofía Diz y me siento muy privilegiada en representar a la Argentina. Desde Río Cuarto, Córdoba, voy a representar a la Argentina. Desde Junín, Buenos Aires, voy a representar a la Argentina. Desde Olavarría, Buenos Aires, voy a representar a la Argentina. Desde Olavarría, Buenos Aires, voy a representar a la Argentina. Desde Capital, Buenos Aires, voy a representar a la Argentina. Desde Olavarría, Buenos Aires, voy a representar a la Argentina. Desde Junín, Buenos Aires, voy a representar a la Argentina. Gracias por ver el video.